Psycho on the track Si eres mayor ya no eres una cría Entra en tu voz hasta cuando dejes mías No te quieres que nos veamos día a día No me cuentes nada eso ya lo sabías Yo solo te hablaba y tú solo me la entías Dime la verdad nena porque ya nadie te enfía No estés solo hagas malas curas Vamos a hacerlo cuando estemos a curas Te lo hago como si fuera tortura Yo sé que a ti te encanta solo hagamos travesuras Tienes travesuras, te olvidaste de mí Házame un audio, házame un kiss Si quieres que te lleve pa' pares Tienes que estar puertas solas para mí Tienes que ya ganes de la cintura Niña para mí eres una hermosura Para otros nenes que eres una tortura A mi solo me encanta tu y la...